Hola Diego, aquí estamos de nuevo con la sesión 11 de la clase de inglés. Vamos a empezar con la sesión 11 de las clases de inglés. Vamos a empezar, estamos en la página 22. Reading comprehension and vocabulary, lectura de comprensión y vocabulario. Observa la imagen, ¿qué está sucediendo? Hay que observar muy bien qué pasa. Y tenemos aquí, dice, Yesterday, lots of people were busy in the park. The fireman climbed a ladder. He picked up a scare cat. It was in a tree. The little girl was very happy. Ayer, muchas personas estuvieron ocupadas en el parque. Los bomberos, el bombero subió por una escalera y rescató a un gato, a un gato asustado. Estaba en un árbol. Una niña, una niñita estuvo muy contenta. The doctor helped a small boy. He looked, he looked at his watch. The nurse found the hospital. The boy's helmet was on the ground. His bike was next to a tree. El doctor ayudó a un niño. El miraba su reloj. La enfermera llamó al hospital. El niño, el casco del niño estaba sobre el suelo, su bicicleta junto a un árbol. The clowns walk on their hands. They played with a ball. The children laughed and clapped. Two girls looked at the tucks. Los payasos caminaron sobre sus manos. Ellos jugaron con una pelota. Los niños rieron y aplaudieron. Dos niñas observaban a los patos. Muy bien. Ahora vamos a contestar unas preguntas. What did the fireman climb? ¿Qué subió? ¿Por dónde subió el bombero? A letter. Por una escalera. Where was the scared cat? ¿Dónde estaba el gato asustado? In a tree. En un árbol. Who helped the small boy? ¿Quién ayudó al niño? A doctor. O the doctor. Un doctor o el doctor. What did the doctor look at? ¿Qué observaba el doctor? His watch. Su reloj. What did the nurse do? ¿Qué hizo la enfermera? She found the hospital. Ella llamó al hospital. Where was the boy's helmet? ¿Dónde estaba el casco del niño? Sobre la tierra. What did the clowns play with? ¿Con qué jugaban los payasos? A ball. Con una pelota. What did two girls look at? ¿Qué observaban dos niñas? The ducks. Los patos. ¿Qué? Pasamos al siguiente ejercicio. Dice. Write the correct letter in the boxes. Vamos a escribir las letras correctas en los cuadros. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. A, B, C. Vamos a seguir la secuencia. ¿Verdad? Number two. J, K, L. Number three. Q, R, S. Number four. G, G, H, I. Number five. X, Y, Z. And number six. O, vamos a poner aquí, P. Q. ¿Ok? Muy bien. Write the words in the box in the correct place. Escribe las palabras en el cuadro, en el lugar correcto. Ya nos dieron un ejemplo. Acuérdate que así como está en el ejemplo, cada vez que usemos una palabra, la tienes que señalar o tachar. Umbrella. Van. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es la letra U. You. After U, we have letter V. Después de la letra U, sigue V. ¿Ok? Y después de V, W. Entonces, aquí vamos a tomar la letra que siga la secuencia, el orden de las palabras en el abecedario o en el alfabet. ¿Ok? Tenemos jar. Jar. J, K. Kite. Vamos a escribir acá, kite. Kite. ¿Ok? Tachas kite. Luego, R. Después de R, sigue S. Swam. ¿Ok? Luego, C. Después de C, A, B, C, D. D. Drum. F. Después de la letra F. G. 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 Got. M. N. Nose. ¿Ok? Y así queda. Muy bien. Ahora, pasamos al exercise 3. Read and match. Lee y une. Vamos a unir cada imagen con su nombre. Watch. Aquí está. Está unido. Tú vas a hacer lo mismo. Si quieres, puedes usar diferentes colores. Ok. Letter A. She is a nurse. So, we are going to match letter A with the word nurse. Nurse. Ok. Letter B. Fireman. Fireman. Letter C. Pocket. Es un bolsillo. Pocket. Ahí está. Letter D. Helmet. Es el casco. Letter E. Ya lo tenemos. F. A camera. Ok. Muy bien. Dice, check. Look at your dictionary. En este caso, bueno, si tienes un diccionario inglés-español en casa, lo puedes usar. Pero si no, si sabes usar el celular o en tu computadora, puedes meterte y buscar el traductor de Google. ¿Sí? Aunque no es recomendable. Siempre es mejor. Primero aprende a usar las cosas más sencillas. Si tienes un diccionario inglés-español, puedes checar ahí el significado de las palabras que desconozcas. Nada más que ten en cuenta una cosa, Diego. El diccionario inglés-español o el diccionario bilingüe está dividido en dos partes. La mitad es de palabras en español que tienen su significado en inglés. Por ejemplo, si buscas la palabra perro, como se dice perro, tienes que buscar en la parte que está de español al inglés. Buscas, por ejemplo, la palabra perro y ahí te va a decir cómo se dice perro en inglés. Y también hay otra parte que está de inglés al español. Por ejemplo, gato. Vas a buscar cat. Primero vas a encontrar cat porque está de inglés al español. Buscas cat y te va a decir que cat en español se dice gato. La mitad del diccionario está de español al inglés y la otra mitad del inglés al español. Tienes que fijarte muy bien qué es lo que está primero. Hay diccionarios que primero ponen inglés al español y después ponen español-inglés. ¿Ok? Pero siempre está 50-50. O sea, el 50% es de español al inglés y el otro de inglés al español. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Grammar. Read and write. The helicopter is fast. El helicóptero es rápido. ¿Qué vamos a hacer aquí? Leer y escribir. The plane is faster. Aquí vamos a usar los comparativos, los adjetivos comparativos. ¿Ok? The helicopter is fast. El helicóptero es rápido. The plane is faster. El avión es más rápido. ¿Ok? The car is slow. The bike is slower. El coche es lento. La bicicleta es más lenta. Los tambores son más ridosos. Los tambores son más ridosos. The spider is small. The insect is smaller. El tiburón es largo. La ballena es más larga aún. Más grande. ¿Cuál es más alto? La casa o el árbol. El árbol es más alto que la casa. Es un comparativo. ¿Quién es más alto? 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 ¿Quién es más alto que la mujer? ¿Quién es más alto que la mujer? ¿Quién es más alto que la mujer? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto que la mujer? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más alto que la mujer? 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 Muy bien, grammar in conversation Muy bien, vamos aquí Grammar in conversation Write questions, use the words in the box Escribe preguntas Usa las palabras en el rectángulo How tall is the tree? The tree is five meters tall Ok, ¿cómo vamos a formular las preguntas? Leyendo las respuestas Ok, ahora las vamos a hacer The tree is five meters tall So entonces la pregunta es How tall is the tree? Muy bien Ahora vamos a hacer la segunda How wide How wide Is the box? How wide is the box? Luego How long Are The How long Is the snake? Snake How long Is the snake? Snake How long Is the snake? How long A ver Voy a tener que borrar How Long Oh, no puede decirlo How long Is the snake? Listo Luego tenemos How tall Is the snake? How tall Is the snake? Ok Y con esto terminamos nuestras preguntas Ok Muy bien Ahora vamos a pasar al siguiente Ejercicio Dice Read and draw Lee Y dibuja Measure and write Mire y escribe Esto lo vas a hacer en una hoja de papel O en un cuaderno Diego Vas a poner tu mano Como está la imagen Y dice Put your hand on a piece of paper Draw round it Number two Draw a line here Measure the line How many centimeters Write the number Vas a dibujar una línea Así como está en el ejemplo Del pulgar Hacia donde termine la mano Con una regla Vas a poner Los centímetros Que hayas medido Vas a escribir Cuántos centímetros Tiene De largo ¿Verdad? O de ancho La mano Luego Draw a line here Measure the line How many centimeters Write the number Vas a medir El largo ¿Verdad? Listo Now answer the questions How wide is your hand? ¿Cuál es el ancho? ¿Cuántos centímetros Tiene de ancho tu mano? How long is your hand? ¿Cuántos centímetros Tiene de largo tu mano? Ese es el largo Look at your friend's hand Whose hand is wider? Whose hand is longer? Puedes Tú tienes un hermano O con O sí Un hermano Puedes Puedes hacer lo mismo Para comparar ¿Ok? Si tienes algún amiguito Que esté cerca de ti O si no tienes Pues en vez Vamos a sustituir Al amigo Con tu hermano ¿Ok? Muy bien Phonics Remember A Play Write A Write the words Read the words Vamos a escribir Vamos a escribir aquí A Vamos a completar Las palabras Play Say May Try Perfecto Y vamos a escribir Aquí abajo Las palabras Play Say May O Sí May 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 try trade, perdón birthday ahí está ok muy bien, ahora circle the words, write the words encierra en un círculo las palabras que contengan a, verdad y vamos a escribirlas, aquí por ejemplo may, aquí en el ejemplo y lo escribimos aquí encontramos say le encierras en un círculo Diego y le escribes say play tray perfect muy bien listo vamos a completar ahora las oraciones usando las palabras del ejercicio 1 o sea de este ejercicio ok vamos pues dice she's carrying cakes on a tray happy birthday grandma my parrot can say hello we sometimes play in the park ok play in the park ok muy bien ahora use of english read this the pilot wears a helmet el piloto usa un casco look and read wear this word is a verb esta palabra wear wear es un verbo a verb is doing a work is a doing work un verbo es una palabra que es una acción ¿verdad? jump jump is was sit are wear jump y sit son verbos is was are y wear también son verbos match the verbs with the pictures une los verbos a las imágenes hold hold abrazar wash limpiar bañar carry cargar sostener sleep dormir ok vamos a ponerlo aquí hold abrazar wash lavar bañar carry carry cargar 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 sostener llevar también podría ser sleep dormir ok muy bien entonces hay que unirlo con cada imagen ok find the verb in each sentence and circle it encuentra el verbo en cada oración y enciérralo en un círculo the carpenter makes chairs the es un artículo carpenter is a noun es un nombre chairs también por lo tanto el verbo es makes the nurse is busy nurse es un nombre busy es un es un verbo y también is por lo tanto is y busy son verbos hay que encerrar esto en un círculo the children were in the park los niños están en el parque entonces aquí where ok here are your books are es el verbo ok muy bien ahora dice there are two verbs in each set circle them hay dos verbos en cada grupo enciérralos en un círculo look observar mirar es un verbo tall alto es un adjetivo this este es un demostrativo run es un verbo hay que encerrarlo en un círculo run y look son los verbos horse it's a noun es un nombre three it's a number listen es un verbo escuchar y was también es un verbo fly volar es un verbo under debajo mend mend es un verbo también lo encerramos en un círculo walk caminar watch observar encerramos walk y watch los dos son verbos ok barn y green son nombres al igual que tree es el nombre de un número ok writing preparation aquí es para práctica de escritura muy bien vamos a ir por acá what do people wear name the clothes que usa la gente escribe sus nombres jacket es una chaqueta vamos a ir poniéndola acá chaqueta chaqueta belt cinturón sandals sandalias shorts son shorts pantalones cortos boots botas vamos a ver otra vez esto ok botas helmet casco shoes zapatos trousers pantalones gloves guantes ok acuérdate shorts son pantalones cortos ok shorts aquí vamos a poner los nombres shorts shorts trousers belt gloves gloves jacket boots sandals shoes helmet helmet read the adjective in the box match and write lee los adjetivos en el rectángulo y únelos únelos y escribe por ejemplo aquí tenemos un ejemplo black shoes vamos a escoger uno de estos adjetivos y vamos a ponerlos con el nombre de cada cosa por ejemplo aquí black ya ves que ya marcaron black shoes luego vamos a poner aquí white heart a ver heart helmet casco duro tin sandals unas sandalias delganas tick boots botas gruesas tall tall ladder ok ahí está choose a verb complete the sentences choose a verb escoge un verbo y completa las oraciones the pilot speak el piloto habló en un micrófono sunglasses protect los anteojos protegen protect the pilot eyes los ojos del piloto the nurse write notes with a pen la enfermera escribió notas con una pluma lifeguards work on the beach work on the beach the firemen help people when there is a fire the nurse wear a belt la enfermera usa un cinturón ok muy bien ahora vamos aquí composition practice look at the picture write the words observa la imagen y escribe las palabras write about the fireman use the verbs in the box ok aquí vamos a poner helmet helmet jacket globes globes trocers boots ladders ok the fireman the fireman can climb the ladder ok ahora sí vamos a escribir algo acerca del bombero usando estas palabras que están aquí estos estos los verbos en la en la en el cuadrado este ok vamos a ver a fireman a fireman wear a jacket jacket Oh, como me molesta esto No puede ser A fireman Wear Jacket Globes And boots And a helmet To protect To protect To protect his body Okay To protect his body He used A ladder To clean Walls Or buildings To help People Él usa una escalera para subir paredes o muros O edificios para ayudar a la gente Ya usamos Where Ya usamos protect Y listo Okay Aquí está Where Y protect Okay Y con esta pequeña composición Terminamos No es necesario escribir gran cosa Okay Vamos a hacer el check up tree Vamos en la revisión de esta unidad Okay Vamos a ver Y aquí Solamente nos falta esto Vamos a hacerlo rápidamente Okay Write the questions for these answers Dan is twelve ¿Cuál sería la pregunta? How old is Dan? Acuérdate que Cuando vamos a escribir una pregunta Observamos primero la respuesta The snake is two meters long Entonces aquí ¿Qué vamos a poner? La pregunta sería Ay de nuevo Vamos a esperar un momento Oh Okay Ahora How long Is the snake How long is the snake? The snake is two meters long How wide Is the box? How tall Is How tall Is Lucy How old Are The twins How old Are the twins Okay Complete the sentences Use the words in the box Hay que completar las oraciones Usando las palabras del cuadrado Okay The man Aquí tenemos un ejemplo The man is taller than the woman El hombre es más alto que la mujer Aquí usaron este Este adjetivo Y nada más le agregaron Taller para hacer el comparativo Okay Ahora vamos a hacer el siguiente The plane Is faster Than the train The boy The boy Is shorter Than the girl The mouse Is smaller Smaller Than the cat The jumper Is warmer Than a t-shirt The oranges Are sweeter Than lemons Okay Okay There is that Okay Look Observa This is Billy And this is Bobby Now read And find the mystics Billy is shorter than Bobby He is He is Fatter Than Bobby He is younger too His hat Is smaller Than Bobby's His shoes Are bigger And his Jacket Is longer Okay Write about Bobby Don't make mistakes Muy bien This is Billy and this is Bobby Billy is shorter than Bobby That is wrong Aquí dice Billy es más bajo o más chaparrito que Bobby That's wrong Eso es incorrecto Ok, hay que escribirlo de nuevo Vamos a ver A ver, una vez que esto termine de girar Oh por Dios, mil disculpas No puedo creer Ok, por fin Billy is taller than Bobby Billy is taller than Bobby He is taller than Bobby He is taller than Bobby Teen Teenest than... Than Bobby Él es más delgado que Bobby He is younger too That is right Él es más joven también Eso es correcto He is younger too Él es más joven también Ahí sí es correcto Es más joven His hat is smaller than Bobby's Aquí hay que corregirlo His hat is bigger than Bobby's His hat is bigger than Bobby's His hat is bigger than Bobby's His hat is smaller 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 than Bobby's His hat is shorter 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 than Bobby's Muy bien, ahí está. Y con eso encontramos, ¿cuántos errores encontramos? One, two, three, four, five. Five mistakes. Encontramos cinco errores, ¿ok? Muy bien, con esto terminamos la unidad tres. Y en la próxima sesión ya vamos a trabajar con el grammar book, ¿ok? Bye, bye Diego, see you. Have a good time.